¿Estáis preparados? ¡Todos a sus puestos, familia! Está a punto de empezar una nueva serie de Yo-Kai Watch, esta vez en Yo-Kai Watch Weeble Wobble, en español. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo de esta grandísima serie. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozcáis. ¡Madre mía, las ganas que tenía de empezar esta serie, por favor! Además, es que me lo decíais en todos los vídeos. Chequio, ¿cuándo vas a subir Yo-Kai Watch Weeble Wobble, que ya está en español? Y efectivamente, hace 10 días sacaron el parche en español para que todos podamos jugarlo gratuitamente. Y es que, ¡wow! Yo quería subirlo al canal antes, pero no he podido porque básicamente no tenía forma de grabarlo. Ya he encontrado una pequeña forma que puedo hacer para poderos traer este juego al canal y espero que lo disfrutéis muchísimo. Si veo que os gusta mucho, lo subiré diario al canal junto a Yo-Kai Watch 2. Así que dejad vuestro apoyo con un me gusta, a ver si podemos superar los 1000 likes, que no estaría nada mal para ser el primer capítulo. Y a ver con qué nos encontramos. Toca la pantalla, no quiero perder mucho tiempo porque quiero empezar a jugar ya. Así que allá vamos, toca la pantalla. Muy bien, ahí tenemos a Whisper. ¡Qué ganas de jugar este juego! ¡Vole, la expendekai! Aquí hay una máquina expendedora muy rara. ¿Por qué no giras la rueda? ¡Uh, la tengo que girar! ¿Qué me tocará? Ahí tenemos la primera bola. Soy Whisper, asistente Yo-Kai, fuente de sabiduría. Como me has liberado, estaré a tu servicio. ¿Por qué no me dices cómo te llamas? Vale, pues le decimos que somos un chico. Y aquí tengo que poner mi nombre. Pues vamos a escribirlo. Chequio. Ahí está, ¿aceptamos? Sí. Pequeño Chequio, ¿eh? Vaya, nunca lo había oído. Me encanta. Es el nombre más bonito que he oído nunca. ¡El mejor! Ahora, noble pequeño Chequio, tengo algo especial para ti. Whisper, te da el Yo-Kai Watch. ¿El Yo-Kai Watch te permite ver a mis colegas Yo-Kai? Creo que deberíamos buscar algunos, ¿no? Pequeño Chequio, ha usado el Yo-Kai Watch. Ha parecido un Yo-Kai, pero ha oído. Se ha ido por allí, hacia la zona residencial, a por él. Vale, pues tenemos que ir a la zona residencial. Y ahora sí que sí, empieza el juego. Mira, hay un gato rojo, Wip Wop. Se refiere a Jibonyan. Ay, perdona, todo esto te parecerá un galimatías. Esas cosas bomboleantes y locuelas se llaman Wip Wops. Vamos hasta donde está el gato rojo, ¿te parece? Por supuesto que sí. Y aquí tenemos la primera pantalla, ¿no? Por así decirlo, el primer Yo-Kai. Espera, detecto la presencia de un Yo-Kai. Usa tu Yo-Kai Watch para investigar. Ahora vamos a, digamos, a investigar la zona para ver qué Yo-Kai se esconde aquí. Ahí lo tenemos. Y es al caldero, lo sabía, ahí está el culpable. Y no está muy contento de que lo hayas molestado. Parece que tendremos que abrirnos camino a golpes. Bueno, bueno, pequeño Chequio, aquí viene. Vaya, no tienes ningún Wip Wop, ¿verdad? Toma, atrapé estos hace un rato. Anda, nos ha regalado unos cuantos Wip Wop. Ahí está Derachi y Capondonte. Cómo molan. Whisper te da un paquete inicial de Wip Wops. Y ahora sí nos podemos enfrentar al caldero. Escenario 1. Toco una estrella para saber cómo obtenerla. Ah, vale, cuando me falte alguna estrella imagino que la puedo tocar para saber cómo obtenerla, ¿no? Nivel 1, vamos a jugar. Vale, hemos gastado como una vida, ¿no? Por así decirlo, un espíritu de Whisper. Teníamos 5, imagino que eso se va acumulando por tiempo. Y es lo que gastamos para jugar. Vale, inicio. Une Wip Wops del mismo tipo para agrandarlos. Luego tócalos para que exploten, es muy fácil. ¿Te explico cómo va todo ahora que estamos aquí? No hace falta. Básicamente, familia, lo que tenemos que hacer para jugar a este juego es unir a los yokais que sean iguales, ¿no? Por ejemplo, todos los capandantes, para que se haga la bola más grande y luego pueda hacer un ataque más poderoso. Tal que así. Fijaros, los uno y creo un yokai más grande. Y ahora lo puedo lanzar. Le hago explotar y le hago daño al alcaldero. Le he quitado 155, no está nada mal. Así que es lo que tenemos que hacer todo el rato. Unimos, ahí está. Muy bien. Ahora capandante por aquí. Genial. Puedo tocar esto para que se haga más grande lo de mi alrededor. Unir los drakis. Ahora prácticamente le voy a poder rematar. A ver si puedo unir esto. Sí, perfecto. ¡Madre mía! Súper grande. Y ahora, ¡boom! ¡Bum! Y ¡boom! ¡Ahí está! ¡Aguantado! Bueno, pues le hacemos un último ataque. Por ejemplo, así. Unimos esto también. Tocamos esto por aquí. ¡Madre mía! Y... ¡Terminado! Ahí está nuestro primer combate. Casi 10.000 puntos. No está nada mal. Pero básicamente es lo que tenemos que ir haciendo. Unir a nuestros whip-wops. Hacerlos más grandes. Y así podremos vencer a todos los yokai que se nos pongan por el camino. Tenemos tres estrellas hemos sacado. Nada mal. ¡Increíble! Eres toda una estrella. Las estrellas las consigues al completar logros específicos del escenario. Para averiguar cuáles, toca una estrella y lo verás. ¡Las estrellas traen suerte! ¡Asegúrate de conseguirlas! Ahí lo tenemos. Puntuación. 19.000 puntos. Dinero 30. Experiencia 143. Y me han dado espíritu. Vale, me han dado un espíritu, el que hemos gastado. Y si toco las estrellas, me dice lo que tenemos que hacer para conseguirla. Por ejemplo, esta estrella se consigue terminando en menos de 130 segundos. Esta uniendo tres whip-wops o más. Y esta consiguiendo 10.000 puntos o más. Lo hemos hecho todo, así que hemos ganado. Y aquí está mi equipo. ¡Qué pasada! Se ve súper bien, ¿eh, familia? Me encanta. Ahí está la experiencia para mis yokai, porque tienen nivel cada yokai. Los tenemos que ir subiendo de nivel. Para que se hagan más fuertes. Bien, pues venga. Vamos a la segunda pantalla. ¡Wow! Un sello. Vale. Me han dado una moneda de pascua cruda. ¿La podré usar en la Spendekai? No lo sé. Ya lo veremos. Pero bueno, vamos al escenario número dos. ¡Hombre, tentelento! Vale. A ver, consigue un combo de dos o más. Consigue un whip-wop de al menos tamaño tres. Y consigue 11.000 puntos o más. Consigue un combo de dos o más. ¿Cómo que un combo? No sé a qué se refiere con el combo, pero bueno, ya lo veremos. Vamos a jugar. Gastamos un espíritu de Whisper. Pero no importa. Tenemos que llegar hasta Jibanyan. Vale, aquí tenemos a tentelento. Pequeño Chequio. Ahora me gustaría hablarte de los ataques enemigos. Venga, a ver qué me dice de los ataques enemigos. Hay un numerito al lado de tu rival, ¿lo ves? Tiempo, cinco. Es la cuenta regresiva hasta su siguiente ataque. Cuando pasa el tiempo, va bajando. Tic-tac, tic-tac. Cuando llega cero, pim-pam-pum-zasca. No le quites el ojo de encima y sigamos, ¿quieres? Cuando el tiempo llega cero, nos ataca tentelento y nos hará daño. Así que tendremos que tener mucho cuidado. Venga, vamos allá. Oh, vale, me ha pegado. Ah, vale, no son turnos. Tienes pocos puntos de vida, Chequio. Vale, esta es mi vida. No es por agobiar, pero si llegan a cero, se termina la partida. Sigue adelante y procura que no te machaquen. Vale, venga, vamos allá. Hacemos a Draki grandecito. Muy bien. Esto lo unimos así. Me está golpeando. No me golpees. Toma un Draki gigante. ¡Bum! 133. Vale, tengo que darme prisa porque él me va a ir pegando. Cada cinco segundos, más o menos. Pulso esto. Perfecto. Esto lo uno. Vale, vale, vale. Ahí lo lanzamos. Y esto por aquí. ¡Bum! Le tenemos a la mitad prácticamente. Veo mucho capandante, así que a ver si los puedo unir todos. Vale, vale, vale. Nosotros vamos uniendo. Poquito a poco. Ahí está. Uf, mi vida, que no llegue a cero, eh. Antes de lanzarlos, quiero hacerme más grande. Vale. Este con este sí puedo. Perfecto. Este con este no llega. Este con este sí llega. Ahí está. ¡Madre mía! ¡Vamos! Ahora más drakis. Draki, draki, draki. Perfecto. Esto está por medio. Así puedo unir los drakis. Por eso lo he lanzado. Muy bien. ¡Vamos, draki! Capandante. ¿Cuánto vida le queda? Le queda muy poquito. Voy a hacer ahí. Vamos, chequio. Un esto. Lanzadraki. Un esto. Y acabamos el combate. Ahí está mi ataque definitivo. ¡Bum! Muy buena. Más de 10.000 puntos. Completado. Bien, bien, bien. Llega el delirio. Y tengo las tres estrellas. Excelente. Así se hace. Muy bien. Muy bien. Ganamos experiencia. Y ya estamos a la mitad con cada yokai. Tendremos que ver también qué son... Esto es el dinero, ¿no? 3.061. Pero veremos a ver en qué lo podemos gastar. Luego hay clasificación. Un buzón. Bueno. Por ahora vamos a avanzar al siguiente combate. Y ya estamos más cerquita de Jibanyan. Escenario 3. A ver qué tenemos que hacer. Conseguir 12.000 puntos o más. Unir 3 whip-wops o más. Fácil. Y consigue un whip-wop. De al menos tamaño 3. Pues venga. Vamos a jugar contra Tontolin. También podremos ir consiguiendo diferentes yokai. En base vayamos avanzando. Lo que yo quiero ver es... Si puedo usar su Animaximum. Porque veo aquí una barra de Animaximum o Delirio. Ah, mira. Me lo van a explicar ahora. Es hora de tener una charlita sobre el Delirio. Escuchar la explicación. Sí. Vale. A ver. La barra que hay en la parte inferior de la pantalla es tu indicador de Delirio. Cuantos más whip-wops unas, más se llenará el indicador. Solo por esta vez se llenará súper rápido. Venga, llénalo. Vamos a la ciudad del Delirio. Vale. Unimos a Draki. Ahí lo tenemos. Y se nos llena toda la barra. Ha llegado el Delirio. Eso implica que el enemigo no puede atacarte. Y que tus ataques se vuelven súper potentes. Ha llegado tu momento. ¡Sin piedad! Los whip-wops que explotes durante el Delirio no tendrán un efecto inmediato. Harás todo el daño de golpe cuando termine el Delirio. Se acumula el golpe. Madre mía. Allá vamos. 10 segundos de Delirio. A explotar whip-wops. Vale. 10 segundos. Pues no perdamos tiempo. Vamos. Vamos. Ahí está. Madre mía, qué combo. Muy buena. ¿Cuánto le he hecho? 191. Media vida. Qué pasada. Vale, ahora no hay que parar, ¿eh? Hay que seguir rápido. Vamos, vamos, vamos. Ahí lo tenemos. Uno fuera, sí. Comemos fuera de combate. No, se ha quedado a un golpe. En serio, no me lo creo. Bueno, unimos todo esto. Venga, venga, venga. Hay que seguir uniendo. Hay que hacer una cabeza gigante. Uno, los capandante que tenemos por aquí. Vale. Lanzo estos dos pequeñitos. Este es Dandote. Y uno, los capandante. Vale. A ver si puedo unir más capas. Madre mía. Wow. Lanzo primero esto. Más capandantes. Quiero unir más capandantes. Madre mía, este capandante. Ahí está. Toque definitivo. ¡Pum! Un 184. ¡Qué buena! Bien, 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 bien. Completado. Dime que tengo las tres. ¡Sí! Tres estrellas. Así se hace. Me han dado 41 monedas. Tengo 3.102. 24.000 puntos. Y una chocolatina. Y de experiencia 181. Hemos dejado fulminados, ¿eh? Al Comemo y a Tontolin. Y hemos llegado a este Yvan Nyan. Yo lo quiero, tío. Ojalá me lo den. ¡Hombre! Si tenemos a Dudu ahí arriba. Bueno, primero vamos con Yvan Nyan. Escenario 4. Es nivel 2, así que ha aumentado de nivel. Y para conseguir las tres estrellas tengo que conseguir 13.000 puntos o más. Conseguir un Whip Whop de al menos tamaño 3. Y terminar en menos de 130 segundos. Así que hay que hacerlo rápido. Vamos a jugar. ¿Me lo darán tras vencer a Yvan Nyan? Ojalá se uniese a mi equipo, tío. Yvan Nyan molaría muchísimo. Vale. Listo. Pequeño Chequio. ¿Quieres saber cómo entablar amistad con tus rivales, Yokai? Por supuesto que sí. A ver, ¿cómo me puedo hacer amigo de Yvan Nyan? A veces los Yokai que hayas vencido en batalla querrán ser tus colegas. Si les das regalos que les gusten, habrán más posibilidades de ser amigos. A Yvan Nyan le encanta el pescado. ¿Podré darle pescado? Ah, bueno, también las chocobarritas. Dar regalo. Y pone dos corazones. Ahí lo tenemos. A Yvan Nyan le caes bien. Volver al juego. Así que le podemos dar comida a los Yokai. Madre mía, es súper completo. Yokai Watch Weaver Wobble, ¿eh? ¡Guau! Para ser gratuito. Está increíble. ¡Qué delicia! Terminamos esta pelea y veamos si tienes un amigo nuevo. Es que, sinceramente, aunque valiese dinero, yo me lo compraba. Está súper bien el juego. Vale, pues venga, vamos. Tenemos tiempo, ¿eh? Para conseguir las estrellas. Que las quiero. Vamos a unir. Me va a atacar en dos segundos. No pasa nada. Nosotros unimos todo lo que podamos. Vale. Tierra de aquí. Así uno. Esto por aquí. Dos capas. Muy bien. Uy, no llego a unirlo por poquito. Vale, vamos a lanzarlos. Y estoy cargando la barra de delirio. Ya sabéis lo que ocurre cuando la llene. Tenemos el Animáximum. Vamos a ver. Esto por aquí. A ver si llega. Uf, no llego por poco. Ahora sí. Genial. Pedazo cabeza. Pedazo de Wip Wop. Todo esto lo hacemos grande. Así cargo el delirio. Dime que se carga. No se carga el delirio todavía. Me queda poquito. Dios, qué draki. Crece. Cuatro cedrakis. Vamos, barrita de delirio. Quiero cargarla antes de disparar. Bueno, disparo al capa. Uno, dos, tres. Ahí tengo la barra. Bien, vamos. Ahora se acumula el daño. Rápido, rápido, rápido. ¡Dios, lo que se viene! Le voy a fulminar. ¡Bum! 682. ¡Dios mío! ¿Lo habéis visto? Quería hacer el Wip Wop enorme y luego dispararlo en el delirio. Y madre mía el daño. Tres estrellas. 28.000 puntos. ¡Wow! Increíble. 54 de dinero. 200 de experiencia. Subimos de nivel, por lo que las estadísticas aumentan. Los Yokai y los Wip Wop tienen vida y ataque. Nada más. Esas son sus estadísticas. No tienen ni espíritu ni defensa. Simplemente, pues bueno, ataque y vida. Vale, pues no está mal. Eres muy fuerte, Nia. ¿Puedo ser tu amiguito? Por supuesto que sí. ¡Yuhu! Una nueva amistad. La primera de muchas, espero. Sigue así. Has entablado amistad con Jibanyan. Rango D. ¿Tenemos medallium? Sí, tenemos medallium de Yokai. La información de Jibanyan se ha añadido al medallium de Yokai. Anda, si también hay página de legendario. Se ha quitado uno de los sellos del medallium de Yokai. ¿En serio? Madre mía. ¡Cómo mola este juego! He venido a enseñarte a cambiar de Wip Wops. Se ha añadido la opción Wip Wops Yokai al menú. Has entablado amistad con Jibanyan. Se ha añadido la opción Wip Wops Yokai al menú. Vale, y desde aquí puedo cambiar a los diferentes Yokai y formar mi equipo. Muy bien, vamos a meter a Jibanyan. Aquí puedes ver todos los Yokai que son amigos tuyos. Puedes cambiar los que uses en combate. ¿Por qué no haces que Jibanyan sea uno de los elegidos? Solo tienes que arrastrarlo. Vale, pues vamos a mover a Jibanyan. Anda, y aquí me pone la vida total de mi equipo y el ataque total de mi equipo. Si usas Yokai de la misma tribu, verás efectos especiales. Como ahora tenemos la misma tribu con Capandante y Jibanyan, hacen combo. Y el efecto es que me aumenta en un 10%. ¿No? Efecto de tribu. Corazón 10%. Será la vida, ¿no? Me imagino. Seguro que le dan vidilla a tu equipo. Es bueno saberlo para cuando hay dos Yokai que te gustan mucho y te cuesta elegir. Me gusta, tío. Hasta podemos hacerlo de... La tribu. Madre mía, es súper completo este juego. Ha estado realmente increíble el inicio de esta grandísima serie. Hemos conseguido a Jibanyan. Y en el siguiente capítulo, pues, iremos a la pantalla número 5. Y a ver contra qué Yokai me tengo que enfrentar. Pero bueno, familia, como digo, vamos a dejar este primer capítulo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejad un buen me gusta para apoyar Yokai Watch Weaver Wobble. Y si es la primera vez que estás viendo un vídeo mío, suscríbete al canal. Para no perderte ningún vídeo más. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un puertísimo abrazo a cada uno de vosotros. Y hasta el próximo vídeo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!